Otegi lo anticipa directamente, dice que el Partido Socialista Obrero Español les entregará el País Vasco tras Pamplona. Declaraciones de Otegi, o sea, si es que nadie miente, pero bueno, hay que hablar más. Dice, el oscuro pacto del PSOE y Bildu en Navarra, la anexión más cerca. Es que claro, no solo le van a entregar las vascongadas, sino también amigos van a hacer lo que lleva siglos la ETA pretendiendo hacer. Unir Navarra con las provincias vascas, señor Gómez. Bueno, yo creo que Feijó lo calificó muy bien. Es un pacto encapuchado, es un pacto, yo le añadiría incluso más, es un pacto con nocturnidad y alevosía. Es un pacto absolutamente al margen de todo tipo de lupa o de todo tipo de foco mediático. Y dentro de ese pacto nos quedan muchas cosas por ver. Yo creo que lo de Pamplona es la punta del ICM. Bueno, yo que he sido secretario de la Organización del Partido Popular en Ávila, puedo decir que a mí me costaba seguir la política municipal de los 248 municipios que teníamos como para que el presidente del gobierno sepa perfectamente lo que está ocurriendo en el ayuntamiento de Pamplona. Eso no se lo cree ni él. Dicho esto, como el señor Memejo ha puesto encima de la mesa unos datos, a mí sí me gustaría decir una cuestión. Es decir, el PNV tiene nueve concejales en Pamplona. Pero es que el Partido Popular tiene dos. Entonces, bueno, realmente eso ocurre. La diferencia de votos de escaños ocurre porque se divide el voto. Entonces, bueno, eso no significa nada. O sea, vamos a quitar a una señora que acaba de llegar, que es alcaldesa, que lo está haciendo perfectamente bien y que encima las encuestas la están remando a favor, no digo de las encuestas políticas, sino las encuestas de sus propios ciudadanos, de la gente de Pamplona que la están poniendo las medallas. Quitamos a esa señora para poner a alguien que ya fue alcalde al que echaron. Es decir, a quien no volvió a ganar. Es decir, porque a ese señor no volvió a ganar. Entonces, le volvemos a poner. Vamos a quitar Bildu de la ecuación, le volvemos a poner. Bueno, y si ahora metemos a Bildu de la ecuación, lo que estamos descubriendo aquí es que esto es un pacto encapuchado, es un pacto oscuro, es un pacto que se ha hecho por la puerta de atrás y que es el peaje otro más, otro más que paga Sánchez para seguir con el asiento en la Moncloa. Ni más, ni menos. ¿Ocurre algo en Pamplona para que haya una moción de censura? No, en absoluto, rotundamente no. Hay una moción de censura porque Sánchez necesita que ese pacto se lleve a término para seguir manteniendo el gobierno de la nación. Ni más. Y esto es lo que hay que explicárselo a la gente de Pamplona, que yo creo que no hace falta porque lo entiende perfectamente, que han sido la moneda de cambio, la moneda de cambio para que Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Y veremos más, seguramente veremos más. Lo que sí que estoy de acuerdo con Sánchez Bermejo es una cosa, que efectivamente el PSOE pactará con Bildu cuando llegue la ocasión. Eso sí que lo veremos.